Seguimos en Arriba Quemando el Sol y vamos hacia una noticia internacional que realmente repercutió en todo el mundo y gratamente, realmente muy gratamente, que es la nueva vacuna Abdala, lo que se dio a conocer la nueva vacuna Abdala de la isla tan querida que es Cuba. Alguien realmente de lujo para hablar de este tema, que es la científica cubana Marta Ayala, que es directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, obviamente que es quien le dio la noticia al presidente de Cuba sobre que se desarrolló esta vacuna y ya nos va a contar los detalles. Marta, ¿cómo estás? Acá Nahuel Bianchi te saluda en Radio Rebelde de Argentina. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y a Radio Rebelde de Argentina por darnos la oportunidad. Te hago la primera pregunta, Marta Ayala, con quien estamos hablando. Justamente, ¿qué es lo que se dio a conocer estos días? ¿Qué efectividad tiene la flamante vacuna Abdala? Bueno, te cuento un poco cómo llegamos a este resultado. Desde abril, mayo del 2020, en medio de la pandemia por el coronavirus, está claro que toda la comunidad científica internacional se volcó a buscar tratamientos y vacunas para atender esta situación mundial. En Cuba tenemos una larga experiencia en el desarrollo de la biotecnología y la industria farmacéutica. En el campo de la biotecnología, que es de donde se destaca el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, hemos producido vacunas contra entidades virales por más de 30 años. Una muy conocida es la vacuna recombinante contra la hepatitis B, Eberbiobac, que incluso se utiliza en Cuba ampliamente y también se comercializa, se utiliza en otros países, entre ellos propiamente Argentina. A partir de las capacidades que, fruto de la visión del comandante en jefe Fidel desarrolló Cuba desde los años 80, en la formación de los recursos humanos y en la alta inversión también en los centros científicos y en tecnología, bueno, nosotros teníamos, digamos, una capacidad instalada desde el punto de vista de la preparación de investigadores y tecnólogos y de áreas para lograr diseñar también con nuestros conocimientos previos y los conocimientos que se iban obteniendo de qué ocurría con este virus, el SARS-CoV-2, bueno, diseñar también qué vacunas podríamos tener a partir de poner en función de esto nuestras propias capacidades. De esta manera hicimos aislamiento de la variante viral que estaba en ese momento en Cuba por ingeniería genética, por técnicas de ingeniería genética, biología molecular, clonamos, introducimos este segmento de la proteína S o la proteína de la espiga, que es muy conocido ahora, ¿no? El RBD o el dominio de unión garantígeno y lo colocamos en un ADN de una levadura, la pique pastori, y pusimos, hemos puesto a producir esta levadura en fermentadores grandes, comenzamos por una escala pequeña, digamos, primero en zaranda, o sea, en 100 mililitros, 200 mililitros y hemos pasado a 75 litros, 50 litros y a 300 litros y después a 3 metros cúbicos. Nosotros a la vez, en los laboratorios nuestros de investigación, se fueron haciendo los estudios preclínicos y analíticos para demostrar que este inmunógeno que estábamos diseñando tenía las características deseadas y en diciembre del 2020 iniciamos, digamos, lo que nosotros le llamamos el desarrollo de la etapa clínica. Nos planteamos una etapa clínica muy rigurosa, hemos realizado estudios clínicos fase 1, fase 2 y fase 3 a dobles ciegas controlados con placebo. Estos estudios los hicimos primero en 132 voluntarios, después fase 2 en 660 voluntarios y este fase 3, el último, que es el que nos da el dato de la eficacia en 48 mil voluntarios. Esto quiere decir que a lo largo de toda esta etapa clínica, desde diciembre hasta la fecha, hemos ido recogiendo mucha información valiosa de la seguridad de nuestra vacuna, de la inmunogenicidad, la inmunogenicidad o la respuesta inmune, que es el mecanismo al final que uno necesita establecer en el organismo humano, porque van a ser los anticuerpos que induce esta vacuna, los que van a preparar al individuo para ante una eventual infección con el virus, bueno, lo protejan. Entonces, este mes de junio ha sido un mes muy intenso de trabajo, porque a inicios de mayo completamos lo que le llamamos nosotros la etapa clínica del fase 3 en los 48 mil individuos, donde vacunamos 24 mil sujetos con el placebo, 24 mil con vacunas, todo esto en completo cegamiento y al azar. Y entonces empezamos, digamos, a evaluar la eficacia. La eficacia de las vacunas contra el SARS-CoV-2 ha estado siendo evaluada contra la sintomatología, o sea, la capacidad que puede tener esta vacuna de controlar que si el individuo es positivo al SARS-CoV-2 por las técnicas de PCR, bueno, no enferme o no evolucione a estadios graves o críticos. Entonces, ya nosotros desde el 3 de mayo estábamos, digamos, recogiendo los eventos de aquellos individuos que están estando en el marco del fase 3, estaban siendo positivos al PCR o a la técnica de reacción en cadena de la polimerasa al virus y además estaban desarrollando alguna sintomatología. Todo esto está protocolizado, todo esto es, digamos, auditable. Un sitio, un hospital en específico recensionaba a los individuos bajo el estudio clínico y los evaluaba. Una vez que acumulamos la cantidad de datos que cuando diseñamos el protocolo predijo la probabilidad estadística, bueno, un comité estadístico independiente a nosotros analizó los resultados. Y bueno, fue el resultado que dimos el 21 de junio, que en primer lugar se lo presentamos a nuestro presidente y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, el compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, donde le reportábamos que la eficacia de la vacuna era del 92,28% y fue una gran alegría porque esto nos ubica entre las primeras vacunas del mundo con mayor eficacia. Pero además también porque estábamos cumpliendo con crece los requisitos que dicta la OMS o la FDA para tener una vacuna contra la COVID-19, que es tener un porciento mayor de 50 de eficacia y que el intervalo mínimo sea fuera del 30%. Nosotros tuvimos un porciento de eficacia del 92,22% y los intervalos de confianza de ese porciento están entre 85 y 95%. O sea que cumplimos y hay unas diferencias estadísticamente significativas muy grandes. Hay una relación riesgo-beneficio cuando analizamos el riesgo acumulado después de haber sido vacunado. En los individuos vacunados es muy bajo y se mantiene bajo a lo largo del tiempo y cuando vemos el riesgo acumulado en los individuos que son vacunados con el placebo, esto se acumula y crece en el tiempo. Eso habla también a favor de que ese porciento, el 92,28%, que significa que para los vacunados se reduce en un 92,28% la posibilidad de enfermarse es lo que quiere decir el resultado de la eficacia de la vacuna Andal. Para nosotros ha sido una gran alegría, para el pueblo de Cuba también, en términos veisboleros es como un honrón con bases llenas y en términos del fútbol, bueno, es como un gol desde el centro del campo. La mitad de la cancha, exactamente. Perfecto, la verdad que, bueno, primero felicitaciones, obviamente esto no solo es una gran noticia para Cuba, sino para gran parte del mundo, son unos números realmente altísimos que lo tienen muy pocas vacunas en el mundo. Leí que estuviste diciendo, comentando hace unos días, que ustedes tienen todo ya preparado para hacer las publicaciones científicas, que en estos casos en algunas revistas del mundo alguna gente, ¿no? En algunos países esperan esas presentaciones, pero ustedes las tienen, pero por ahora hay como una burocracia o algo raro ahí, ¿por qué no las publican? No se las publican. No, a ver, primero que nada, de nuevo ratificar que una investigación que generalmente tarda hasta 15 años para llegar de la idea a una vacuna, se ha hecho en 13 meses aproximadamente. Esto realmente es algo, es una proeza, ¿no? Es algo heroico y a la vez hay que publicar los resultados. Estamos muy conscientes de eso y se ha estado haciendo todo en paralelo. Nosotros ya tenemos en un repositorio internacional una publicación que se refiere a toda la caracterización físico-química de los inmunógenos, las proteínas que nosotros hemos generado y también tenemos una publicación que hemos estado colocando, hemos estado enviando en estos momentos hasta dos revistas para todo el desarrollo de la vacuna en su etapa de laboratorio, análisis en los modelos animales, o sea, todo lo que lleva el cumplimiento de la hipótesis de la investigación científica. Eso también ya está en formato de publicación y estamos en los trámites de rigor que en los tiempos que corren son fuertes porque, bueno, lo enviamos ya a una primera revista, esa revista consideró que tenía muchas publicaciones en ese momento de revisión y ahora lo estamos enviando a otra revista. O sea, estamos, digamos, pasando por esta otra etapa en la que también pasamos los investigadores que es tener la publicación lista, ponerla en el formato de la revista a la cual queremos enviarla y estar interaccionando con la revista para que, bueno, la revisen, pase a la etapa del editor jefe, a los revisores y empezar a intercambiar. También estamos concluyendo todos los análisis del estudio fase 1-2 para hacer una muy buena publicación de esta etapa del estudio fase 1-2 y con respecto al fase 3, además de haber dado datos del resultado de eficacia, estamos completando otras variables que tiene el protocolo de investigación. Nosotros estamos haciendo en este momento un análisis también de cuál es la eficacia de la vacuna para prevenir que el individuo, si se enferma, pase a grave, a crítico o incluso fallezca. O sea, las vacunas a nivel internacional han, digamos, que evaluado dos momentos en la prevención de la enfermedad. La posibilidad de que el individuo no se enferme o si se enferma tenga síntomas leves y la otra posibilidad es que si se enferma pero tiene muchas conmovilidades, el estar vacunado no lo permite pasar a grave o crítico. También vamos a evaluar qué pasó con los vacunados en términos de la prevención, ya en este caso sí, en la prevención, que no se hayan enfermado, hayan sido sujetos asintomáticos y vamos a evaluar también elementos de la respuesta inmune. Todo esto va a ser publicado porque es una razón también de ser de los investigadores, ¿no? Dar a conocer a la comunidad internacional, someterse al arbitraje de la comunidad internacional con respecto a sus resultados científicos y es algo que también estamos haciendo. Por otra parte, comentarte que toda la información que se ha generado en nuestros laboratorios, en nuestras plantas, en nuestros estudios clínicos, ha sido entregado por diferentes momentos a la Agencia Reguladora Cubana, el CEME, que ha acompañado el proceso de desarrollo de la vacuna, pero ha supervisado, ha auditado, ha impresionado los datos, los documentos que generan los datos, ha impresionado los sitios clínicos, o sea, donde se desarrolla la vacunación, ha impresionado los laboratorios donde se hacen los análisis y ha impresionado las plantas donde se fabrica la vacuna. O sea, que hemos tenido también un acompañamiento externo, una mirada externa, para que todo esto se haga de la manera como debe serse, con el más alto estándar, y que, por supuesto, en cuanto tengamos y estamos en la solicitud de autorizo de uso de emergencia, también pueda ser sometido análisis por otras agencias reguladoras de medicamentos de otros países. Leí también que están trabajando o van a trabajar también en algo que también escasea mucho en el mundo, que es en el tratamiento pediátrico, ¿no? Si se puede llevar a un tratamiento pediátrico esta vacuna. Sí, nosotros hemos estado planteándonos, después de este extenso desarrollo clínico, donde hemos acumulado mucha información de la seguridad de nuestra vacuna, bueno, estamos entonces en condiciones de presentarle a la Agencia Reguladora Cubana una solicitud para hacer un protocolo en edades pediátricas. Esto también ha estado acompañado por investigaciones en el laboratorio y estudios preclínicos, porque también para tratar poblaciones vulnerables, como son los niños y los adolescentes y las embarazadas, bueno, hay también que responder preguntas en los laboratorios, en los modelos animales, y también esta etapa la hemos ido cumplimentando. De manera tal que el dossier, como decimos nosotros, o el documento, el expediente, para presentar a nuestra Agencia Reguladora es uno diferente, porque cumple también requisitos asociados a la población que vamos ahora a vacunar, y ya en estos momentos nosotros hicimos esta solicitud de aprobación de estudios clínicos en edades pediátricas, hemos intercambiado mucho con nuestra Agencia Reguladora, hemos respondido los requisitos que ellos nos han solicitado, y estamos a la espera de que, bueno, nos autoricen un estudio en edades pediátricas. Un estudio que va a ser fase 1-2, que va a comenzar por las edades de 18 a 12 años, y después va a extenderse a las edades de 12 a 3 años, porque como es un estudio clínico fase 1-2, también la primera etapa asegura o busca encontrar que la vacuna es segura, y después entonces extiende la población de individuos a ser vacunados. Realmente es un estudio clínico que está esperando mucho a la población cubana, porque si bien ya estamos próximos a poder vacunar a los adultos, sabemos que el virus no distingue de edades, estamos realmente en estos momentos en Cuba, hay un grupo importante de adolescentes y niños que están siendo afectados, y también porque tenemos como propósito volver a las aulas, o sea, reiniciar el curso escolar que todos estamos esperando. Entonces sería la vacunación una manera de contribuir también a que podamos ir retomando las labores habituales. Marta, buenos días. Tomás García te saluda. Quería hablar del tema de la producción en serie, porque ahora esta vacuna ha despertado mucha expectativa en todo el mundo, porque es de las que mayor efectividad tiene. Ya sé que a Venezuela le llegó un primer lote. ¿Qué expectativas, qué capacidad de producción tiene Cuba con esta vacuna para llegar al mundo, para abastecer a Latinoamérica y a otros países también? Lógicamente nosotros hemos estado, con la experiencia que tenemos y la capacidad de nuestros recursos humanos, y la posibilidad de integrar la industria nuestra biotecnológica. Hemos estado poniendo nuestras capacidades productivas, las plantas productoras en función de producir nuestro inmunógeno. En primer lugar, para, por supuesto, atender la vacunación de la población cubana, pero como siempre la vocación solidaria y de intercambiar sus resultados científicos y tecnológicos con otros pueblos del mundo también nos anima. Y esto fue lo que contribuyó a que, bueno, en el día de ayer se publicara que habían llegado las primeras 30.000 dosis de Adala a la República Bolivariana de Venezuela, lo cual, bueno, nos llenó de mucho orgullo y además de satisfacción, porque lo recibieron como un gran regalo. Era un compromiso que teníamos porque habían seguido muy de cerca nuestros resultados y realmente confiaba mucho en que nosotros íbamos a tener buenos resultados. Ahora estamos en la etapa de, bueno, de ponernos de acuerdo y comenzar a utilizarlo para que salgan los resultados tan bien como aquí y estamos confiados que así será. Estamos también evaluando, por supuesto, crecer en nuestras capacidades productivas y en nuestra capacidad de fabricación para poder también satisfacer otras demandas que se nos han hecho de otros países hermanos y de regiones cercanas y no tan cercanas porque tengo que decirle, sin ánimo de creernos lo que no es, que realmente la larga tradición de Cuba en hacer vacunas preventivas y otros productos farmacéuticos y también la tradición solidaria de Cuba hace que muchos pueblos, muchos gobiernos se acerquen a nosotros, interesados por nuestros resultados y confiados de que vamos a poder compartirlo con ellos. Bueno, esta semana la ONU volvió a condenar el embargo de Estados Unidos a Cuba por ya una abrumadora mayoría, ¿no? 184 votos contra dos y solo tres abstenciones. ¿Cómo afecta ese bloqueo a la isla, también a la industria de los medicamentos, porque es muy difícil a veces si tiene un porcentaje de componentes que son de Estados Unidos, ya no lo pueden adquirir. ¿Cómo se hizo, digamos, para evadir eso y para fortalecer, digamos, esa industria que hoy lo vemos, por ejemplo, con esta gran vacuna, digamos, con esta vacuna, con grandes resultados y que despierta, ¿no? Obviamente la expectativa en todo el mundo. Bueno, mira, el bloqueo está presente en prácticamente todos los momentos de la vida del cubano y está presente también en la industria biotecnológica. Ahora, los que trabajamos en la industria biotecnológica también hemos aprendido de la capacidad de resistencia del pueblo cubano. Y eso nos permite buscar muchas alternativas, no dejarnos vencer, o sea, encontrar soluciones ingeniosas y dentro de los estándares de calidad y además algo que no para nada compromete la calidad o la seguridad o la confianza de lo que estamos haciendo. También en nuestros procesos internos se manifiesta la integralidad y la solidaridad, primero interna, hacia adentro. Si la posición era desarrollar estas vacunas y ponernos a fabricar estas vacunas, todos los recursos humanos y de insumo también se pusieron en función de ello. Y bueno, otro centro, otra institución que tuviera algún recurso que no tuviéramos nosotros y hacía falta, y es así hoy todavía, para la fabricación de la vacuna, se pone a disposición. No hay, o sea, es algo realmente, un sentimiento colectivo de ponerse en función de la prioridad país. Y eso también ha sido muy bonito, ¿no? O sea, hay quien ha tenido que dejar de hacer quizás una investigación muy bella, pero estas herramientas o estos reactivos están en función de evaluar esto para la vacuna y lo ha puesto a disposición. Eso ha sido primero organizarnos, reordenarnos dentro de nosotros mismos. Hacia lo externo es como usted dice, o sea, estamos muy bloqueados, e incluso hay estrategias dilatorias para proveernos los insumos y los equipamientos, algunas aparentemente justificadas con el 10% este de componente estadounidense y otros que no lo son tanto. Pero eso no nos detiene en el camino, o sea, seguimos buscando alternativas y siempre va a aparecer una alternativa, crean. Me alegro mucho, me alegro mucho. Desde el principio de la pandemia se vio la solidaridad de Cuba, la solidaridad que tiene siempre Cuba, pero bueno, en un momento crítico se vio de muchas formas y variantes la solidaridad del pueblo cubano, con médicos yendo a diversos lugares del mundo, también a Argentina, pero, por ejemplo, a Europa cuando, en el peor momento de la pandemia, que nadie salía de su país ni nadie salía a la calle y los médicos cubanos fueron hasta Europa a trabajar. Me acuerdo también un barco europeo que quedó varado y que nadie lo quería recibir y Cuba lo recibió, por ejemplo. Fueron buenas señales a muchos de los prejuicios que hay en el mundo sobre la isla. Por ejemplo, acá en Argentina, cuando empezó la Sputnik V, la vacuna de la Federación Rusa, se decía de todo, ¿no? También desde los prejuicios se decía de todo, hasta una diputada importante de la oposición acá en Argentina hizo una denuncia penal diciendo que era veneno la vacuna. Solo por temas geopolíticos se mezclaban, ¿no? Obviamente. Hoy en día, todos, de cualquier indopolítico, se quieren dar la Sputnik a cualquier otra. Todo fue cambiando con eso. Al que no le da la Sputnik vuelve deprimido a su casa. ¿Crees que la vacuna Abdala puede también ayudar a romper algunos de los prejuicios que hay sobre la isla en el mundo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nosotros hemos censado la repercusión internacional que ha tenido la noticia de la eficacia y ha sido alrededor de todo el mundo. Han venido rebotes desde Europa, desde los países árabes, desde la hermana África, bueno, de nuestra Sudamérica, y en general han sido positivos, han sido respetuosos y positivos. Y creo que eso ubica a Cuba, ¿no? En el plano internacional, desde el punto de vista científico, tecnológico y también desde el punto de vista de la lucha contra la COVID, digamos que al trascender de esta manera, añade algo más a eso que mencionabas de la labor de nuestros médicos, que de manera altruista han ido a lugares donde no van otros médicos. Han dejado sus familias por largos periodos de tiempo, han contribuido al control de la epidemia, y además de eso vienen y comparten las experiencias que aprenden también en esos otros países, porque bueno, desde la modestia, uno enseña, pero uno también aprende. Y así también ha sido la experiencia cubana. Realmente ha sido muy bonito, ¿no? No solamente la repercusión a nivel nacional, sino también a nivel internacional. No podría decir ahora mismo un criterio negativo, excepto alguna televisora, alguna emisora que haya dicho, dice Cuba. Y uno dice, bueno, ahí puede estar dejando algún. Pero después dice la noticia ellos mismos tal cual. Y entonces uno hace un balance y dice, bueno, esto es positivo porque la noticia fue de tal magnitud que no se iba a quedar atrás y no la iba a compartir. Fue un diario argentino. Bueno, así que no nos hacemos cargo, pero te pedimos disculpas. Pero levantamos la mano, no nos hacemos cargo. Por último, Marta, y agradeciéndote muchísimo realmente estos minutos, te saco un poco de esto, lo que puedas decir, lo que quieras decir de la histórica votación que hubo en la ONU. Solo quedó Estados Unidos y su socio Israel votando en contra del bloqueo en el mundo. Bueno, no es tu área, pero bueno, lo que quieras decirnos con eso, porque realmente es una noticia también de estos días. La votación en la ONU es área para todos los cubanos. Realmente es un día que todos estamos pendientes del discurso de nuestro canciller en la ONU. Es un día en el que estamos pendientes de la votación. Y minutos, a los minutos de cerrarse la votación, la estamos compartiendo también a través de las redes sociales, a través de nuestros móviles, a través de nuestros parlantes, porque realmente hay que hacerlo. Hay que denunciar en ese escenario mundial que el bloqueo es genocida, que el bloqueo es criminal. Más en un año de pandemia, donde en lugar de abrirse todo el comercio, todas las ayudas, realmente nos aplicaron 243 medidas para oficiarnos más todavía. El gobierno de Trump nos aplicó 243 medidas y al día de hoy esas medidas no han sido levantadas. Y seguimos en pandemia. Entonces, para los cubanos también es otra victoria. Nosotros, cuando dábamos a conocer el resultado de la eficacia, la vacuna DALA del 92,28%, por supuesto que pensamos que le estábamos dando también una gran alegría a nuestro canciller área, si es de nuestra área, haber seguido la votación en las Naciones Unidas. Marta, bueno, te agradecemos realmente muchísimo por estos minutos que viste con Radio Rebelde de Argentina, en este caso, y te felicitamos realmente a vos y a toda la gente que trabajó en esta vacuna. Así es, muchas gracias. Realmente yo siempre digo que represento a un colectivo maravilloso de cubanos, de algunos no tan jóvenes y otros muy jóvenes que han dado hasta su último aliento para que en 13 meses tuviéramos una vacuna con esta eficacia. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.